buenas a todos chavales bienvenidos a este nuevo vídeo si os acordáis el episodio anterior es que vamos a destrozar nuestro estado pacífico creo creo que lo vamos a hacer creo a ver tengo mi opinión para ello es fundada no pero pero vamos que va a estar el cachondo si va a estar aunque bueno aquí no sé yo yo lo veo yo lo veo fuertes a los nuestros así que a ver qué resulta 23 de agosto paz o otra cosa no sé francia también la veo muy fastidiada porque al final está ganando un poco ahí con los alemanes pero el resto parece que va irán de la guerra armenia lo lógico y sencillo pero es que alemania final se ha hecho súper fuerte así que yo ahí no sé qué punto va a ocurrir estar aquí está aquí está aquí están a la sorda y bueno ya la república rusa con lo detrás amor que al final se ha cambiado es que era claro o sea como como va a tener los japoneses es que lo peor es que sigue poniéndolo de dependencia japonés como dependencia de que de que miembro de mitad europe lo único que me da risa es éste y puede ser de carpatos o sea hay para reclamar ahí el reino en exilio de rumanía ay dios es que es gracioso de lo de rumanía pero bueno pues va bien eh va bien que lo peor hay para que la reparación vaya bien no me he capitulado pues que quieres que te diga que felicidades eh bueno pues pues vamos bien relativamente vamos bien hombre realmente debería meterle así unos tres unas trece divisiones más y a por todas 57 velocidad de construcción es una pasada ricardo flores magón bueno a todo esto es verdad podríamos meter a alguien no esto ya es para cosas que no nos estamos metiendo así que ahí lo voy a dejar los puntos políticos no sé si podré usarlo para otra cosa pero bueno la verdad que lo de corear los estados actualmente si se vuelve algo necesario no sé si van a meterlo de alguna u otra manera o lo van a hacer o molaría que por lo menos por mods y demás lo lo metiera no el poder corear estaría bien pues que estoy mirando y no no me tira nada para hacer ahora mismo porque todo me pilla ya para el 42 así que me voy a meter con lo sintético por meterme a hacer casi algo vale ya podríamos ponernos voy a esperarme un poco pero por tener esas trece divisiones ya que creo que las voy a usar bien aunque sean novicias vale eh... carrier o... ay mira podría haberme metido con los submarinos nada da igual vamos a meternos con los battleship necesita un 20 y cuánto límite tenemos hasta el 13 de diciembre pues controlemos vale y ya de ahí pues pues eso le damos toda la sorpresa 13 de diciembre vale les voy a meter más al norte el de montana ahora vale ahí ya que fluya hay pilotos de la intente vale ya podríamos desplegarlos de hecho lo voy a hacer si puedo a ver no podía tocar ese de ahí vamos a coger a Joaquín Ármaro a ver que tal cuánto tiene ahora mismo desconocido y nosotros no sé 742 vale pues a ver que se vayan posicionando si puedo y le llega bien de recursos si le llega bien pues nada pues ahí que se vayan organizando y atacamos ahora Jolico Colombia Venezuela ahí menos un pupurri vale pues ahí ya que se vaya organizando y listo vale el rey es Guadarán de Caltrono y Alberto primero a ver como esto hay que meterse mucha tralla pues ahí le metemos y listo seguro que sí Jolico en que lentos van 20 de noviembre 20 de noviembre y a ver qué sucede ahora con todo esto me refiero hay divisiones seguro que hay aquí pues nada guerra si vemos que tal mando refuerzos nos vamos nos vamos si sabía que estaba dividido a ver es que ahí es lo que os dije seguro que sí venga vamos vamos para acá anda pillamos Sittal o Sassel y listo a ver a ver qué sucede si puedo algo así por ejemplo no hay problema ala y ahora duplicamos ahí la la cantidad si puedo si puedo vale pues ahí cada vez vamos engordando más todo y aquí ya nos estamos metiendo tanto por Arizona Nevada Nuevo México Utah y demás no hay problema vale ahí por un lado es que lo único que no quiero es meterme en Río Grande cosa que al final voy a tener que hacer nos vamos si puedo seguro que sí haré algo así para ahora cortarles el paso no hay problema la caída de Londres Londres donde viajeran blitz de fetes inevitable civil vale señores perdonad por el corte ha habido graseo y tiene pinta de que puede volver a pasar así que a ver ojalá que no pero veamos bueno esto va bien relativamente si hay para allá no hay problema a ver si podemos conquistar Seattle yo creo que puede ser por la paz la paz que puede dar con esto ya que bueno Londres lo han pillado han desembarcado ahora por ahí de hecho antes habían desembarcado por Gales así que esto no sé a ver cómo resulta hay problema lo agrandamos seguro que sí nos vamos vale el reino de rumanía en el siglo de clara guerra la república de rumanía uff pero la república vale 6-14 bravo por rumanía bravo espectacular en un punto muy bueno hombre si lo hubieran pillado podrían haberlo pillado en un mejor momento pero tampoco está mal en cierta manera o sea que lo intenten me refiero a lo mejor incluso podrían obtener partidarios si el juego estuviera mejor organizado en esa cuestión no pero esa cuestión de verlo es que le hemos dejado básicamente a río grande como diciendo oye mira es que esto es la verdad no ahí hay un desgaste tremendo vamos a ir para acá seguro que sí pues listo esto ya es cuestión de tiempo que caiga pues mira al final no ha craseado hemos podido hacerlo de encima solitos me gusta pues bien vale se va a dar una posible rebelión pues entonces no sé vale llevamos casi todo esto pero da igual lo importante ahora mismo me voy a poner por si acaso en territorio que ya tenemos garantizado con lo de reorganizar el norte y pensar que esto antes era territorio mexicano y ahora como digo la mayoría son guiris bueno pues nada 357 vale es que no se está pacífico ahora bueno ahí están bajando gringo riots si pongamos lo en todo el centro para que ahí bajen y se relajen por cierto es verdad Rio Grande me sigue marcando un centro gordo sin sin nada jolín si lo hace que lo peor ahí es algo que deben arreglar pero bueno la verdad el reino de México fijaros o sea es hermoso solo por Nueva Inglaterra tenemos hasta Washington a ver era lógico que iba a pasar eso era era lógico aunque no se dice que ha pillado uno sabía yo que podía llegar a pasar esto si puedo la segunda revolución tejana y vuelve y vuelve el mismo tío de antes me gusta me gusta eso no vemos las tropas que tiene no hay problema San Antonio y demás Agustin Pendoza vale me sale que entre 3 y 11 nosotros 46 y en que valorales estamos rodeando social liberales neutrality si puedo pues ahí a recuperar los territorios vale pues ahí bien que lo vamos llevando quiere pillar Nueva Orleans no hay problema no hay problema seguro que sí seguro que sí algo así para para encordarlo sobre todo ahí te vas vale vale pues ahí bien que lo hemos pillado como vale vale pues ahí y y ahí vale como ahí se han revelado ahora me sorprende ahí lo de los pecos cuando lo pilla en su momento vale ahora lo de reorganizar el norte a ver a ver cómo lo hacemos la cuestión de lado va a reorganizar el norte en teoría sería el evento pero la cuestión de la lava vale pues vamos a ver saldrá el evento ahora pues Entonces, dice Nacional, la reconquista continuó. Vale, revertir a los bordes tradicionales. Vamos, aquí hay mucha tela que cortar. Vamos a meterle ahí para que lo que repare primero es esto. Ahí con las reparaciones. Va bajando poco a poco ahí, perfecto. Si puedo. Pero me da risa que Texas se intente volver a independizar, ¿no? Colombia ha capitulado. Vale, Canadá se la ha pillado todo. Y ahora los independizará, supongo. Ahí hay Ecuador. Y el otro. Sí, acá hay Colombia. Perfecto. Bien. A ver, ahora la prioridad es... Es eso la... Vale, ahí ya lo tenemos entonces las Garrisons. Y ahora faltaría recuperar ahí hombres. de acuerdo. Pues entonces esto ya es más por los eventos. A ver cómo termina todo Por mi parte es que en cierta manera Alguno dirá, oye, reclama a Centroamérica Pero no sé, me da un poco igual Ahora mismo Flor silvestre es Lanzada Ah, vale, película, ¿no? Ah, no, teatro o... Sí, película, película Vale, antitanque y demás Estamos cerca al 43 Pues... Industria aquí Bueno, sí, podríamos hacer esto Para las refinerías 706 1,93, vale Gringo riots Sí, lo vamos metiendo ahí Para que las reparaciones se hagan Se hagan rápido Y ahí, pues eso, como veis Todo esto queda en azulito Anda, no sabía que habíamos reclamado eso No sabía que habíamos reclamado eso Si es que lo hemos reclamado La Unión de Britania ha capitulado Y ahora falta los franceses Y ahora falta los franceses La comida pro detallado A ver, está curioso Eso sí, pero... Con el resto Hay Suecia Nacional populista Y no sé A ver cómo acaba todo, ¿no? Es un poco lo que me da curiosidad El King Empire Y ya está el Kuomintang, ¿no? A ver cómo... A ver, la cuestión del Alamo Jatil le declara la guerra A la República Dominicana Pero sí, ya la había declarado Pero bueno La cuestión de la lengua Y ahora esperar al evento Bueno, y mientras así Recuperamos Manpower Y nos reorganizamos bien Está... Eso está guay Está guay Andy, de hecho Fijaos Creo que tenemos hasta Hawái Sí, tenemos Hawái Ahí lo demolemos Para expandir Ahí, le metemos encima Dos civiles adicionales Si es que se nota La velocidad y todo Es que es increíble Pues... Vale, 79 con 86 Pisa fuerte Pisa fuerte, pisa fuerte Definitivamente Haití ha sido anexionada Después de tanto tiempo de rivalidad Que Haití incluso conquistó la República Dominicana Ahora lo han reclamado definitivamente ellos A ver, curioso está sin dudarlo Pero no sé cómo terminar esto Porque lo veo ¡Mira! Están recuperándose Y van por ahí Y le desembarcan No, no, pero me van a acabar rápido con ellos Cuarenta y dos Vale, está bien La risa es que solo le falta A Austria Comerse a Eslovenia Es el único que le falta Si se come a Eslovenia Ya lo tendría todo Es que lo tiene como un estado autónomo de Eslovenia O sea, es... Es curioso Es curioso Va, y le desembarca en New England En Roma En plan como... ¡Hala! Roma Roma libre Vale Otra vez lo de los guerrilleros Yo pienso que sería lo mejor El dominio de Alaska Se une al intento ¡Ha cambiado de bando! ¡Ha cambiado de bando! ¡Ha cambiado de bando! ¡Ha, ha cambiado de bando! ¡Ha, ha cambiado de bando! Y con Japón, paz Porque se metió en guerra con... Con los... No Aunque estos... O sea, es como si hubiera... Yo creo que hubiera logrado la paz y todo Si no, no lo veo Vale, pues aquí ya... Va acabando Pues le metemos más Así Para que se haga también... Más infraestructuras ahí Bien de todo Y veamos qué pasa al final con la cuestión de Estados Unidos Bueno Ahí perdemos manpower Pero bueno Poco a poco a ver si lo vamos recuperando ¿Quién está declarando guerra contra nosotros? ¿Yemen? ¡Contra mí! ¿Qué está haciendo? Bueno, contra mí no creo Vale Climear Supongo que a Muscat y demás estados De la religión del norte Le haremos católico Deos Español Bilingüe O el inglés Español Como debe ser Ahí Riva España Hehehe 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 Entonces ¡Gracias! ¡Gracias!